El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Cuando renuncies a oprimir a los demás Y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva Cuando compartas tu pan con el hambriento Y sacies la necesidad del humillado Brillará tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía El Señor te dará reposo permanente En el desierto saciará tu hambre Y dará vigor a tu cuerpo Serás como un huerto bien regado Como un manantial cuyas aguas no se agotan Construirás sobre tus viejas ruinas Y edificarás sobre cimientos muy antiguos Te llamarán reparador de brechas Y restaurador de hogares destruidos Si detienes tus pasos para no violar el sábado Y no tratas tus negocios en mi día santo Si llamas al sábado tu delicia Y lo consagras a la gloria del Señor Si lo honras absteniéndote de viajes De buscar tu interés De tratar tus asuntos Entonces el Señor será tu delicia Te asentaré sobre mis montañas Te haré gustar la herencia de tu padre Jacob Enseñame Señor tu camino Para que siga tu verdad Inclina tu oído Señor Escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Enseñame Señor tu camino Para que siga tu verdad Tú eres mi Dios Piedad de mi Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Enseñame Señor tu camino Para que siga tu verdad Porque tu Señor eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica Enseñame Señor tu camino Para que siga tu verdad Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús vio a un publicano Llamado Levi Sentado en la oficina de tributos Y le dijo Sígueme Y dejándolo todo Se levantó y le siguió Preparó Levi en su casa Un gran banquete para él Eran numerosos los publicanos Y otras personas que estaban con ellos a la mesa Los fariseos y los escribas murmuraban Y decían a sus discípulos ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les contestó No tienen necesidad de médico los sanos Sino los enfermos No he venido a llamar a penitencia a los justos Sino a los pecadores No tienen necesidad de médico los sanos